Imagínate despertar con el sonido de las olas rompiendo en la costa y los cantos lejanos de las aves marinas. Hoy te llevaré en un viaje cautivador a la vida de uno de los habitantes más fascinantes del océano, la Pardela de Audubón. Anidadas en las grietas rocosas de islas dispersas por el Atlántico, estas aves marinas nocturnas llevan una vida tan secreta como fascinante. Las Pardelas de Audubón no son solo pájaros, son maestras navegadoras del vasto océano. Usando las estrellas y el campo magnético de la Tierra para encontrar su camino. Con sus cuerpos elegantes y oscuros y sus partes inferiores blancas, se deslizan sin esfuerzo sobre el mar, viajando a menudo miles de kilómetros en busca de alimento. Su dieta consiste principalmente en pequeños peces y calamares que capturan hábilmente de la superficie del agua durante sus cacerías nocturnas. La época de reproducción es un momento particularmente especial para estas aves. Regresan a sus islas natales, donde los machos y las hembras participan en una encantadora danza de cortejo, gorjeando y batiendo sus alas para conquistar a sus parejas. Juntos, construyen sus nidos en la seguridad de las cuevas y grietas de la isla, preparándose para la llegada de su único huevo. La dedicación de las pardelas de Audubon a sus polluelos es realmente conmovedora. Ambos padres se turnan para incubar el huevo y luego alimentar al polluelo, asegurándose de que crezcan lo suficientemente fuerte como para enfrentar los desafíos del océano. Su estrategia de crianza es un testimonio de su resiliencia y compromiso. Sin embargo, la vida de las pardelas de Audubon no está exenta de desafíos. Estas aves enfrentan numerosas amenazas, desde la destrucción del hábitat y el cambio climático, hasta la depredación por especies invasoras. Los esfuerzos de conservación son cruciales para garantizar que las generaciones futuras puedan seguir maravillándose con sus elegantes vuelos y escuchar sus enigmáticos cantos nocturnos. Entonces, la próxima vez que escuches sobre la pardela de Audubon, o si tienes la suerte de verlas en su hábitat natural, recuerda el increíble viaje que estas aves emprenden cada año y la frágil belleza que traen a nuestro mundo. Gracias por acompañarme en esta exploración encantadora. Hasta la próxima. Mantengan el ánimo en alto y los binoculares listos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.